El presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, anunció la creación de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana en el municipio, cuyo liderazgo estará a cargo de Blanca Estela Sosa Quirós. Ramírez Sánchez explicó que la necesidad de este nuevo puesto surge porque los mandos de la Secretaría de Seguridad y de la Policía, provenientes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, están centrados en tareas alineadas con el gobierno federal, como el combate al crimen organizado, y han dejado de lado funciones primarias de seguridad pública municipal, tales como la atención a temas de tránsito y de fiscalización. Para solventar esta situación, Ramírez Sánchez detalló que Sosa Quirós coordinará dichas funciones, asegurando una atención integral en temas locales. A pesar de no contar con un salario, Blanca Estela Sosa ya colabora con el equipo de seguridad y está gestionando ciertas actividades con el equipo de seguridad. Asimismo, el Edil informó que ella cumplirá con roles establecidos en las direcciones, siendo una especie de enlace. Ramírez Sánchez enfatizó que no existe actualmente una figura formal de subsecretaria en el reglamento municipal, pero que están trabajando en una modificación normativa para regularizar su perfil y darle atribuciones. El presidente subrayó que la designación de Sosa responde a su vasta experiencia en el ámbito jurídico y a su conocimiento profundo de las necesidades de la comunidad. La subsecretaría de seguridad se crea porque los mandos que nosotros tenemos vienen de Sedena. El coronel, que es el responsable de seguridad, el secretario de seguridad pública, viene de Sedena y el subcoronel, también viene de Sedena. El convenio que hicimos con Sedena y con seguridad nacional a nivel federal era que ellos iban a ver principalmente las cuestiones operativas, las cuestiones del crimen, vamos a decirle. Entonces, negociamos para que si así fuera, la seguridad pública no es solamente policía, sino seguridad pública, es fiscalización, es el C4, es tránsito, es protección civil, y me falta una. ¿Infopol? Entonces, Infopol, me faltaba una Infopol. Entonces, les platico, les platico por qué, les platico por qué. Entonces, nosotros, ante eso, teníamos que tener a alguien que viera estas secretarías, estas secretarías, porque aparte, entre comillas, son ciudadanas, son propuestas, son propuestas a nosotros. Antes existía, antes existía el nombramiento y lo quitaron, lo quitaron el nombramiento. No sabemos por qué, no encontramos la minuta de donde lo quitaron. Pero, pues sí, había esa, la subsecretaría de seguridad había antes. Este nombramiento, explicó, permitirá atender aspectos específicos que requieren inmediatez en su implementación. Finalmente, Ramírez Sánchez destacó la importancia de tener a alguien dedicado a estas labores para garantizar el correcto funcionamiento de las distintas áreas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es una necesidad impostergable, aseguró, asegurando que la reestructuración y formalización de este puesto contribuirá a una coordinación más eficiente entre los mandos de seguridad local y los federales. Alan Ordaz para Noticieros, Expresa TV.